Música Buenas tardes, soy Ana Lucía Mendizábal, ejercido como comunicadora social durante 28 años, 24 de estos años en medios de comunicación escrita y los últimos 4 como delegada de comunicación de la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Agradezco mucho la invitación para contar algunas de mis experiencias. Los primeros 5 años de mi carrera trabajé en la sección de suplementos especiales de prensa libre. Uno de los proyectos principales fue Revista Amiga, en donde empecé a producir las páginas de moda junto al fotógrafo Jorge Sarabia. Antes de que nos atreviéramos a proponer este proyecto, Prensa Libre pagaba 25 dólares por foto a las agencias internacionales. A nosotros nos pareció una exageración y se nos ocurrió que en Guatemala había modelos, casas de moda, maquillistas, peinadores y locaciones muy bonitas y nos lanzamos a hacerlo. Conseguimos el visto bueno de nuestro jefe y empezamos a trabajar a cambio de menciones, es decir que ahorrábamos mucho dinero al periódico, pero también aprendimos mucho. En estos tiempos, además de las temáticas propias de las revistas y suplementos que incluían Mundo Motor, Atar y todos los suplementos conmemorativos, también realizamos reportajes a profundidad. Algunos de ellos fueron acerca de las diferentes fuentes de energía eléctrica que había en el país. El proceso de paz que estaba todavía, no se había firmado la paz, se les imaginan, estamos hablando de hace mucho tiempo. Y la compra anómala de helicópteros por parte del gobierno de Vinicio Cerezo. Esta fue la primera vez que tuve conciencia de los riesgos que atrae el investigar a profundidad. Porque a uno de los compañeros del equipo empezaron a percibirlo, a intimidarlo y tuvieron que incluso sacarlo a él un poco del proyecto porque ya lo estaban molestando demasiado. Menos mal, no pasó a más, pero se tomaron precauciones para evitar riesgos innecesarios. Después de casi cinco años en prensa libre, pues en 1996, para ser exactos, en septiembre de ese año, Corporación de Noticias, que era la editora del siglo XXI, decidió lanzar al mercado el primer periódico popular de Guatemala. Y para ello contrataron a quien hasta finales de agosto era mi jefe en prensa libre. Él me invitó a trabajar en el proyecto y así fue como me convertí en la segunda empleada de la redacción de al día. Ya, llegamos a trabajar a una oficina en la que solo había una silla, una mesa, sin una pata y un teléfono. Desde ese teléfono llamé yo a todos los periodistas, fotógrafos, diseñadores y correctores que más adelante integrarían esta redacción. Yo empecé trabajando en la sección de nacionales porque la verdad es que tenía muchas ganas de trabajar en esa sección. Pero poco a poco me fui dando cuenta que nacionales no era exactamente lo que me llamaba la atención y mi jefe quería que yo dirigiera la sección de espectáculos, bienestar y todo lo que implica. Y que tenía realmente más relación con lo que yo había trabajado en prensa libre. En los años, en los ocho años que yo trabajé al día, pues logramos consolidar una sección de espectáculos bastante fuerte porque el 80% de nuestras notas eran nacionales. E impusimos un estilo que era del agrado tanto del público como de los propios artistas porque siempre los tratamos con respeto. No era una sección de chismes, sino más bien una sección de noticias que eventualmente, con el tiempo, tenía una sección de chismes que se llamó Tinora la Oidora. También trabajé en eso, escribía esa sección, pero siempre fuimos bastante respetuosos. También en ese tiempo surgió la matraca, la matraca que era un suplemento de humor político que hacía crítica ilustrada de la realidad nacional. Para trabajar ese proyecto, una vez a la semana nos quedábamos hasta las 12 de la noche editando y agregándole el toque de humor a las noticias. Más adelante, en la sección, también se creó un suplemento que se llamaba Planeta Mix, que se imprimía en un pliego completo y que se iba desdoblando. El público tenía que sacar el pliego, desdoblarlo, iba viendo y había cancioneros, listados de popularidad, de películas y música, un álbum de fotos de algún artista nacional que nos daba toda su fotografía para contar su historia con imágenes, entrevistas en distintos formatos y pósters. La verdad es que llegó a gustar bastante, pero no fue apoyada comercialmente por el periódico, porque también desapareció muy pronto. En las páginas diarias se trabajaba una sección de biografías, que normalmente eran entre 5 y 10 capítulos los que trabajábamos y eran artistas nacionales. Por supuesto que le llegó el momento a nuestra sección de hacer una reseña acerca de Ricardo Arjona y empezamos haciéndolo pensando en realizar unos 8 capítulos. Sin embargo, cuando ya íbamos por el tercer capítulo, empezaron a surgir testimonios, nos empezaron a enviar fotografías, nos empezaron a decir que fuéramos a entrevistar a personajes que habían tenido que ver con la vida de Arjona y por supuesto nosotros teníamos que verificar la credibilidad de estos personajes, pero sí lo hicimos. Al final, hicimos, encontramos por ejemplo al entrenador de fútbol de Ricardo Arjona cuando tenía 8 años en la zona 3. Encontramos a todos sus amigos del básquetbol que contaban anécdotas de verdad divertidas, eran demasiado traviesos. Y la verdad es que se volvió algo bastante ameno, que le gustó mucho al público, tanto que llegamos a 54 capítulos que se alimentaron con 64 fuentes de información, todas verificadas y todas ellas aportaron documentos, fotografías y testimonios muy interesantes. Es más, las hermanas del cantante nos contaron que gracias al gigantesco reportaje ellas localizaron a este entrenador de fútbol y cuando él vino en su próxima gira le llegó una televisión al señor que era de escasos recursos. Después de trabajar por 8 años en Egaldía, pues llegó la hora de despedirse también y me fui a nuestro diario. Allí ejercí como coeditora y reportera de las secciones Estrellas y Familias. Luego llegó un problema que creo que eso habrá que contarlo tal vez en un libro alguna vez, en donde los socios se pelearon y pues la redacción se dividió. No sé, alguien lo tiene que contar porque es parte de la historia del periodismo en este país. Muchas personas con largas carreras pues terminaron vendiendo cosas en el mercado, precisamente porque no podríamos ya percibir un salario y sí fue bastante duro, pero creo que eso, como les digo, esa es otra historia. Vine a hacer otro periódico, vine a hacer y morir prácticamente otro periódico, el periódico Hoy, que tenía como objetivo pues hacer competencia a nuestro diario, lo cual no fue una muy buena idea porque no había suficiente capital para hacerlo crecer y empezaron reduciendo el personal a la mitad y posteriormente pues ya no pagándole a nadie y murió, hasta que murió, antes de que eso sucediera, yo me fui a un semanario donde sí me pagaron los 15 días que trabajé porque precisamente a la semana y media de haber iniciado en el día a día, en ese semanario pues me llaman de siglo XXI y me ofrecen la oportunidad de empezar a trabajar en la sección de nacionales. Yo pues nunca había trabajado menos en política, había hecho reportajes como ya les conté, sin embargo no había trabajado nunca en política, nota diaria y esto es otra historia, cada redacción es distinta pero siglo XXI tenía una carga bastante fuerte en lo político y yo pues llegué a la principal, al ejecutivo, a cubrir ejecutivo, logré hacer mis notas, de cumplir con mis trabajos pero llegué a la conclusión de que no era lo mío y entonces decidí renunciar, sin embargo Carlos Castañaza que en ese tiempo era el director de siglo XXI pues me invitó a esperarme, a estar otro mes y luego me dijo o me ofreció pues una plaza para estar en vida. Vida realmente fue algo muy importante para mí, vida era espectáculos, era cultura, era bienestar, era más o menos lo mismo que yo había estado haciendo anteriormente en otros periódicos pero con un plus y el plus era precisamente que te obligaba a salirte de tus zonas de confort en todo tipo de temas. Además yo creo, debo decir que ya para entonces pues ya el internet era todo y nosotros empezamos a trabajar con la misma intensidad que hacíamos la parte escrita, trabajábamos también nuestras redes sociales, creo que vida llegó a tener uno de los mejores Facebook, si no el mejor, en su momento se hacían unos álbumes preciosos con cada cuestión, cada noticia que se daba a través del Facebook, a través del Twitter, a través de las notas que se colgaban en la página, creo que nosotros logramos hacer algo muy interesante. Debo decir que primero llegué como reportera a esta sección y posteriormente hice una pausa en la que me fui a trabajar al periódico donde hacía una sección que tenía un poco más que ver con los sociales que tampoco es lo mío y regresé, regresé a trabajar a vida y ya regresé como coeditora, empecé a trabajar también como coeditora y bueno, la responsabilidad era mayor, pero siempre teníamos unas sesiones de informativas, perdón, unas sesiones de planificación muy interesantes en las que todos discutíamos los temas de todos y era una dinámica muy interesante. Ahí retomé 15 años después en la temática de Ricardo Arjona, ya había mucho que contar en la vida de Arjona, por ejemplo, ya no tenía dos hijos sino tenía tres, estaba divorciado, tenía una nueva pareja, eso en cuanto a la vida, en cuanto a su vida personal, pero además había producido muchos más éxitos discográficos y nosotros exploramos también alguna parte de lo que no se sabe de Arjona, por ejemplo, los discos o las canciones nunca grabadas, anécdotas que habían sucedido, digamos, ya más en la farándula mexicana con él, creo que hubo pues bastante que contar y lo hacíamos una vez a la semana, los lunes salía esta sección y también fue muy bien recibida. Pues tengo muchas otras historias porque imagínense, son 28 años en cuanto al periodismo, los cuatro años, estos cuatro años no quiero dejar de mencionar esto porque mi experiencia en el Ministerio de Cultura y Deportes ha sido muy interesante porque aprendí a producir audiovisualmente, a trasladar lo que yo hacía básicamente por escrito, ahora pues produzco algunas cuestiones para audiovisuales, uno de los principales trabajos que he hecho en ese campo pues fue ser productora ejecutiva de la revista televisiva Matiz Cultural en la que se, bueno, se reportaban todas las noticias del Ministerio, pero además se iba a buscar un poco la cultura viva en el interior del país y creo que fue una experiencia muy bonita, fueron 156 episodios, en la actualidad pues no se están trabajando ahorita Matiz Cultural, pero sí se están trabajando la producción, por ejemplo, de los conciertos, de la Orquesta Sinfónica, de las marimbas, de los ballets del Ministerio y sí, lo único que puedo decirles es que no hay que dejar nunca de aprender, hay que estar siempre dispuesto a que alguien le enseñe a uno porque aunque uno sea mayor, aunque tenga toda la experiencia, lo más importante en la vida es no dejar de aprender porque sería muy aburrido y esta es una carrera apasionante que requiere de mucha mística y espero que quienes hayan tomado la decisión de seguirla pues estén dispuestos a entregarle su vida porque es lo que se hace en los medios de comunicación y en la comunicación en general. Muchas gracias. Gracias.